Por otro lado, el uso de guantes ante el coronavirus supone una protección para evitar el contagio al tocar superficies que han tocado una persona infectada por el virus, llevándose las manos a la boca, los ojos o la nariz. Pero, ¿qué pasa cuando no los utilizamos bien? Cuando, por ejemplo, comemos con los equipos de protección. Yasmir Rodríguez conversó con infectólogos y especialistas al respecto y nos trae los detalles en directo. Adelante, Yasmir. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Los guantes podrían convertirse en un arma de doble filo por el uso, si se quiere indiscriminado, que le dan muchas personas. En videos que circulan en las redes sociales se observan ciudadanos consumiendo alimentos que agarran con los guantes puestos, los mismos que muchas veces dejan tirados en los establecimientos comerciales. Los guantes dan una falsa sensación de protección. Porque tocamos objetos potencialmente contaminados y como tenemos guantes, nos llevamos esas manos enguantadas a la cara o comemos con los guantes puestos. Porque si usted se pone unos guantes y come con ellos, o si usted pone las manos a diferentes productos en un supermercado por mencionar algún lugar y no se lleva el producto o lo toca con el guante y el guante está contagiado, usted puede llevar el virus a su casa. Es por ello que los especialistas no aconsejan su uso. Lávese la mano con agua y jabón frecuentemente o tenga una mezcla de alcohol gel para frotarse las manos y mantenerlas limpias. No utilice los guantes. Mientras que desde el sábado, brigadas mixtas supervisan en los principales puentes de la capital el uso obligatorio de mascarillas y guantes. ¿Le ha dado resultados? No, pero hasta el momento sí. Están trabajando bien. Lo que pasa es que nosotros algunos ciudadanos no entendemos. La mayoría de la gente que se está muriendo es por culpa de nosotros mismos, los dominicanos. Al dominicano lo que hay que hacer es entrarle a palo para que se quede en su casa. Tienen buena medida. Nosotros somos los que estamos enfrentándole a la autoridad. La mayoría de los establecimientos comerciales, sobre todo los supermercados, exigen el uso de guantes y mascarillas a sus clientes. Buenas noches. Muy buenas noches, Yasmira.